Para que se vea una pregunta, si no hay que empezar con lo de las finales, si no hay que empezar con lo de las finales, si no hay que empezar con lo de las finales, si no hay que empezar con lo de las finales. Ok, entonces esto es lo que voy a hacer, porque es un tema lo que ha traído que la profesión llamada nuestra falta, justamente es una forma de importancia, porque es una definición que es un tema. Si, pero yo te voy a hablar nunca primero, pero no hay que empezar con lo de las finales. Claro, claro.